¡Ay, qué desecho! ¡Buena! Esta niña se llama Emma. Es una niña que sus padres murieron en un accidente. Todas las mañanas, a las 4 de la mañana, pedía el bus. ¡Bus! Mientras recordaba cómo fue el accidente de sus padres con el que le dejaron un pequeño peluche, que es su único amigo. Y fue más o menos así. ¡Hija, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Al coche! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mami! ¡Mami! ¡Conserva este peluche! La niña se quedó ahí y fue la única que sobrevivió a ese accidente. Pero se desmayó. Después de un rato, despertó. Y sus padres, lo único que les dejaron es un coche de madera y ese peluche. Pero lo que ella no sabe es que ese peluche será su salvación. ¡Mami! ¿Dónde estás? Después, escuchó un susurro. Que le dijo... Tu mami está muerta. ¿Qué? Tu mami está muerta. ¡No! ¿Y mi papi? Tu papi está muerto. ¡No! ¿Y yo? ¿Estoy viva o estoy en el cielo nada más? ¡Estás viva! ¿Viva? ¿Estoy en mi gato? Tu gato está muerto. ¿Qué? Aún así, ella en su pequeña cabecita, mientras agarraba conexión del wifi, pensaba esto. ¡Mami! No dejaba de pensar. ¡Mami! ¡Mami! ¡Conserva el peluche! La niña no dejó de pensar en ese momento, pero... Quiero ir a la iglesia para que se me olvide todo eso. O tal vez mis padres revivan si rezo mucho. ¡La iglesia! Entonces, él se subió al bus de inmediato y fue de inmediato a la iglesia. No le faltaba mucho para... Para... No le faltaba mucho para llegar. El taxi la dejó y se bajó. La niña con su peluche se puso a borrar. Tecito, ¿qué tengo que hacer para que me vivan mis padres? Lo único que no sabía la niña es que Dios le estaba diciendo eso. Tus padres estarán bien en mi presencia. Pero tú, yo sé que puedes ser una niña independiente y poder cuidarte. ¿En serio? Bueno, aún se me olvidó. En cuanto escuchó eso la niña, se... se fue de la iglesia. ¡Ah! Y subió al bus que él estaba esperando. ¡Ya está rápido a un lugar seguro! ¿Qué tal que si mis padres no están a salvo ahí? ¿Cómo dice Dios? Entonces la niña fue llevada por el conductor a un lugar seguro, que era su casa. ¡Gracias! Toda temblorosa se metió a su casa. Pero nunca pudo dejar de recordar ese momento. ¡Mamí! ¡Conservo al peluche! ¡Vuelve la ventana para que... para estar aquí! ¡Errores gráficos! ¡Y yo! ¡Un corte! ¡Y yo! ¡Y yo soy una rota peluda! Ahora sí, sigamos con la película. ¿Ahora qué haré si... no tengo padres? Denle like para saber qué pasará con la niña.